El FG es normal, no es coronario. CO2 y O2 están bien, tampoco es en polia. Será una reacción a la anestesia. No, no, esto es un caso de diaritis aguda. Es raro, pero puede pasar. Raro es quedarse corto. Aunque creas que no pensamos en ti... ¿Qué hace Jackie? Ahora trabaja con nosotras. Es largo de contar. Tú siempre estás ahí. Hay un testigo. No ya sabes quién está detrás de todo esto. A nuestro lado. ¡Casey! ¡Hay alguien dentro! ¡Dadme agua que esto está que arde! Y por mucho que te sientas perdido... Perdí, perdí a mi marido, perdí a mi hijo. ¿Y qué más? Si quieres te dejo mi hombro para llorar. ¿Qué? Para nosotros, tú eres el verdadero protagonista. Luca, Tan y Cris. Cortad la luz y cubrid laterales. Street y yo en la entrada. ¿Yo qué hago? Quédate aquí y vigila el periódico. ¡Soy un águila! ¡Soy un águila! ¡Buena! ¡Estás buena!